Bueno, pues vámonos. Bueno, pues vámonos. Muchas gracias. Y ahora, procedente de los mejores locales de Europa y de París, o al menos eso dice ella, nuestra estrella Flor de Otoño. Bueno, pues vámonos. Todos huían y se apartaban sin hacer caso, pobre de mí. Y por mi eterno tristeza. Y por mí si no tocaba, era una flor sin aroma, flor del mar. Ya no es posible que retroceda, ya no es posible retroceder. Y aunque suceda lo que suceda, como fui siempre tendré que ser. Y cuando caiga por fin rendida, sin los arrestos para seguir, seré una triste mujer vencida. Qué buena estás. Ya está bien, ¿no? Tú calito, manota. Oye, que si estoy de más, yo me voy. Cierra la boca. La cierro. Pero yo mañana me contrato en otro sitio. ¿En qué hora se me ocurriría venir a trabajar a esta pocilca? Para mí que se lo quiere tirar. ¿Qué coño se lo va a querer tirar? Lo que pasa es que es así. Si a ti no te importa... Con permiso. Hoy, entre el veneno que fumas y la mujer que llevas es de suicidio, lo tuyo. Seré una flor deshojada, flor del mar. ¡Borra! 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 ¡Borra, hija de puta! ¡A mí no me ponen manos el timón! ¡Borra! ¡Borra, hija de puta! ¡Te ven! ¡Bato! ¡Borra! ¡Quitame encima, hija de puta! ¡Hijo de puta! ¡Borra! ¡Borra de puta! ¡Borra, guarra! ¡Querés una guarra! ¡Oye, costa! ¡Mátala! 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 ¡Hemos terminado, chulo! ¡Cerno! Tú tienes la culpa. Yo estaba haciendo mi veneno tranquilamente. Ha sido ella. Que lo diga Armengol. Bueno, venga, esto se ha acabado. Vamos, que continúe el espectáculo. Anda. Venga. ¡Ay, qué barbaridad! Señoras y señores, perdón por esta escena tan desagradable, pero una no tiene la culpa de volver locos a los hombres. ¡Telón! ¡Telón! Y a continuación ante ustedes, la maravilla de las Antillas, Lola Nicaragua, la reina de la banana. ¡Ah! Eso se lo haces a tu madre, ¿comprendes? Me has puesto en ridículo, canalla. ¡Hemos acabado! ¡Ya te lo he dicho! ¡Entra la varticalla! ¡Y a esa zorra! ¡Oye, guapa! Aquí no hay más zorra que tú. Lo que yo soy es más artista y más mujer, para que te enteres. Lo que tú eres yo lo sé mejor que nadie. Y ten cuidado, ten cuidado, porque me puedo ir de la lengua, ¿comprendes? Pues púrgate, porque la tienes muy sucia, rica. ¿Ah, sí? Pues te vas a acordar de mí, por estas. Ya verás lo contenta que se va a poner tu madre cuando lo sepa. Cuidado con lo que dices. Que no solo sé quién es tu madre, rica. Ya está bien. Vete, vete con ella. Cerdo, que eres un cerdo. Malditos, el día en que te conocí. ¡Anda, anda!